De mi, que te da feliz, si mi corazón jamás fue de ti Que, que esperas de mi, que voy a inventar, que me voy a olvidar Que tengo un dolor Que esperas de mi Que esperas de mi Que esperas de mi Era lo que musicalmente con este romanticismo no dejaba ni la mañana del sábado y la voz Deja el grupo Los Barros Y ahora seguimos avanzando con música, con pedidos, con recuerdos